Hola, ¿qué tal? Soy la señora Méndez. Me da mucho gusto saludar a mis estudiantes y a sus familias, a mis estudiantes y familias de la Escuela Elemental Richmond. Mis estudiantes son estudiantes de primero y segundo grado. Este video del día de hoy, 29 de abril del 2020, fue grabado especialmente para aquellos estudiantes que por diversas razones no pudieron asistir a la clase en vivo de lectura del día de hoy. Te recuerdo que cualquier lugar es un buen lugar para aprender. Comencemos. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es comparar y contrastar. Específicamente el día de hoy vamos a comparar y contrastar la mariposa y la polilla, que son dos insectos. Preguntas esenciales. A lo largo de esta lección quiero que tengas en mente estas dos preguntas esenciales. Uno. ¿En qué se parecen la mariposa y la polilla? Dos. ¿En qué son diferentes la mariposa y la polilla? Dos. Y vamos a revisitar dos palabras clave que nos van a permitir entender mejor la lección del día de hoy. La primera de ellas es comparar y hace referencia en qué se parecen dos cosas o en qué son similares dos cosas o en qué son iguales o cómo son semejantes. Y tenemos aquí el símbolo de iguales y tenemos aquí el símbolo de igual porque hace referencia a comparar en qué se parecen, en qué son similares dos cosas. El otro término es el término de contrastar. Contrastar hace referencia a en qué son diferentes dos cosas o en qué son distintos, en qué son desiguales, en qué son desemejantes. Y en la parte inferior tenemos el símbolo de desigual o no igual. Tenemos el ejemplo de una manzana y un plátano. La manzana y el plátano tienen características que los asemejan, ¿verdad? Que los hacen ser semejantes, pero también tienen características que los hacen ser desemejantes o distintos. Y aquí está nuevamente el organizador gráfico Double Bubble Map para comparar y contrastar que usamos en la lección anterior en el que seguimos usando el ejemplo de la manzana y el plátano. Tenemos la manzana y el plátano. En el centro tenemos las características que los hacen ser iguales o semejantes. Y se leería así. La manzana y el plátano son semejantes porque son frutas, dulces, nutritivas y ricas. Lo que acabamos de hacer, reitero, es comparar, ver en qué son semejantes. Ahora, ¿cómo se leería este mapa si nos enfocamos en contrastar, es decir, en identificar sus diferencias? Se podría leer de la siguiente manera. Son diferentes porque la manzana es crujiente mientras que el plátano es suave. Además, otra diferencia es que la manzana tiene vitamina C y el plátano tiene potasio. Otra diferencia es que la manzana es roja, amarilla y verde, mientras que el plátano solamente es de color amarillo. Por último, la manzana tiene cáscara comestible, pero el plátano no, su cáscara no es comestible. Y queremos que uses este organizador gráfico no solamente para que lo tengas por escrito, sino para que posteriormente escribas sobre las dos cosas que estás comparando y contrastando. Vocabulario. El día de hoy vamos a definir dos sustantivos. Los sustantivos son personas, cosas, animales, ideas. Y en el texto vas a poder leer algo como lo siguiente. Las mariposas y polillas tienen tórax. Tórax es un sustantivo y es en la palabra en la que hoy nos vamos a enfocar, ¿verdad? Tórax. Tenemos aquí a la izquierda un diagrama del cuerpo de la polilla y de la mariposa. Y vienen especificadas las diferentes partes del cuerpo. Si vemos la polilla y empezamos a leer de arriba abajo, tenemos a la anterior, antenas, ojos, tórax. En el dibujo de la parte derecha tenemos la representación del cuerpo humano. Y está circulado con líneas rojas el tórax. Si te das cuenta, el tórax está compuesto por la caja torácica, que son las costillas. Y por la parte exterior sería lo que tú conoces como pecho. Tórax. Entonces, las mariposas y las polillas tienen tórax. Y continuamos con sustantivos. En el texto vas a poder leer algo como lo siguiente. Las mariposas y polillas tienen abdomen. Nuevamente, en el diagrama del cuerpo de la polilla y de la mariposa, tenemos a la izquierda la polilla y se lee a la anterior, antenas, ojos, tórax. Y abajo del tórax está el abdomen. Y si te das cuenta, están señalando como la panza de la polilla. Y un término más académico de llamarle a la panza es abdomen. Entonces, abdomen y panza son sinónimos. Pero abdomen es una palabra más académica. En la mariposa, si leemos de arriba hacia abajo, dice igual a la anterior, antenas, ojos, tórax, abdomen. Y está señalando a su panza. Pero queremos que incrementes tu vocabulario y uses la palabra abdomen. En la ilustración de la parte derecha, en el diagrama de la parte derecha, vemos la representación del abdomen del cuerpo humano. Y está señalando el abdomen a la panza, ¿verdad? Abdomen. Las mariposas y las polillas tienen abdomen. Muy bien, ahora, ya que conocimos qué significan la palabra tórax y abdomen, estamos listos para comenzar nuestra lectura. El título de nuestra lectura es Mira las alas. Mira las alas es un texto informativo. ¿Por qué? Porque el propósito es informarte o que tú aprendas de algo. En este caso, tiene el propósito de que tú aprendas a comparar y a contrastar a la polilla y a la mariposa. Además, vas a poder encontrar características de los textos informativos, como lo son los diagramas, las fotografías y los pies de fotos, además de los párrafos. Así que muy atento. Sigue mi lectura conmigo. Mira las alas. Las mariposas y las polillas pueden ser difíciles de distinguir. Ambos son insectos con seis patas. Ojos, antenas, tórax y abdomen. Las dos tienen un par de alas a cada lado. Usan sus alas para volar. Y vamos a revisitar el diagrama porque el diagrama nos da más información o nos ilustra, nos permite entender mejor lo que entendimos en el texto, ¿verdad? Lo que viene contenido en el texto. Entonces, diagrama del cuerpo de la polilla y de la mariposa. Comienzo de izquierda a derecha. Y vamos a leer el diagrama de la polilla. La polilla tiene ala anterior, antenas, ojos, tórax, abdomen, ala posterior. Fíjate que ala anterior es la de arriba, mientras que la ala posterior es la de abajo, ¿cierto? Ahora vamos a leer el diagrama de la mariposa. Ala anterior, antenas, ojos, tórax, abdomen, ala posterior. Y si bien es cierto, aquí no se le ven las patitas, nosotros se los vamos a dibujar. El texto decía que tiene seis patas, tres patitas de cada lado. Esa es una característica importante de los insectos que tienen seis patas, tres patas de cada lado. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Puedes usar sus alas para diferenciarlos. Y vamos a leer también. Los pies de foto. Porque esta información también nos permite comprender mejor nuestro texto. Y vamos a leer el pie de foto de la polilla, que es la foto que está a la izquierda. Y dice así. La polilla tiene alas de colores apagados. ¿Qué se refiere en colores apagados? Como colores cafés, colores opacos, colores que no son tan llamativos, ¿verdad? Muy bien. Aparte de lo que pude leer en el pie de foto, estoy observando en la fotografía que la polilla tiene como pelitos en su espalda. También veo que tiene como pelitos en sus patas. Tiene patas y espalda peluda. Acuérdate que hay información que puede estar en los diagramas y en las fotografías que no está explícita en el texto. Así que tómate siempre tu tiempo para observar esos detalles. Continuamos. Voy a leer el pie de foto que está bajo la fotografía de la mariposa, que está en la derecha. Y dice así. La mariposa tiene alas de colores brillantes. ¿A qué se refiere con colores brillantes? Colores muy claros, ¿verdad? Como el amarillo, el verde, colores llamativos. También observo en la fotografía que la mariposa tiene patas sin pelo. Sus antenas son mucho más delgadas que las antenas de la polilla. Importante prestar atención a las fotografías porque nos dan información adicional de la que nos brinda el texto. Ahora que ya leímos, vamos a dialogar. Siempre queremos tener una conversación sobre lo que acabamos de aprender. ¿Estás listo? ¿Y sobre qué vamos a dialogar? Vamos a dialogar en qué se parecen la mariposa y la polilla. ¿Te acuerdas que esta era una de nuestras preguntas esenciales el día de hoy? Yo sé que sí. ¿En qué se parecen la mariposa y la polilla? Y tenemos un marco de oración para que tus respuestas sean completas. Y dice así. La mariposa y la polilla se parecen por qué. Y vamos a tomarnos un tiempo para pensar. Muy bien. Seguramente tú pensaste en las siguientes respuestas. La mariposa y la polilla se parecen por qué. Yo sé que tú tienes muy buena memoria y pudiste captar muchas de estas semejanzas. Sin embargo, yo te recomiendo que siempre regreses al texto. En este momento, como es una clase grabada, pues yo estoy asumiendo que tú me distes todas estas respuestas. Pero, por supuesto, te invito a que regreses al texto y vuelvas a encontrar esas semejanzas y las subrayes, ¿verdad? Este texto lo vas a tener disponible en digital. Siempre regresar al texto para buscar las evidencias va a ser una buena estrategia. Al texto y con todas sus características, ¿verdad? Fotografías, diagramas, etiquetas. Muy bien, vamos a continuar. Y la segunda pregunta sobre la cual dialogaremos es, ¿en qué son distintos la mariposa y la polilla? ¿En qué nos se parecen? También tenemos un marco de oración que dice, Son distintos porque la mariposa y la polilla. Ahora, vamos a tener tiempo de pensar. Recuerda que puedes regresar el video y ponerle pausa y ver el texto para encontrar evidencia. O bien, cuando tengas el texto digital, después de que veas este video, puedes buscar las diferencias, la evidencia de las diferencias. ¿En qué son distintos la mariposa y la polilla? Excelente. Seguro tú tienes muchas de estas respuestas que yo voy a dar, si no es que todas. Son distintos porque la mariposa tiene alas de colores brillantes. Sus alas se pliegan en la parte superior de su cuerpo y tienen antenas delgadas. Y no están peludas ni sus antenas ni su espalda. La polilla, por su parte, tiene alas con colores apagados. Pliegan sus alas en la parte posterior de su cuerpo. Tienen antenas gruesas y peludas, ¿verdad? En el diagrama vimos que tenían como pelitos. Y también su espalda es peluda. Después de que ya leímos y platicamos sobre las semejanzas y las diferencias, entonces te voy a pedir que agarres un lápiz y tu cuaderno para que empieces a escribir las semejanzas y las diferencias entre la mariposa y la polilla. Muy bien. Si tú ya escribiste tus semejanzas, entonces se van a ver como las que mostraré a continuación. El título sería mariposa y polilla porque estamos comparando y contrastando a estos insectos. Primero, seguramente escribiste mariposa y luego lo encerraste. Después escribiste polilla y seguro lo circulaste. Y escribiste que son insectos, ¿verdad? Estas son las semejanzas. Las semejanzas van en el centro de nuestro Double Bubble Map, que tienen seis patas, ojos, que tienen antenas, que tienen abdomen, tórax, alas y que ambos insectos vuelan. Las características que tenemos en el centro son semejanzas. Seguramente tú también en tu Double Bubble Map escribiste las diferencias entre la mariposa y la polilla. La mariposa se diferencia de la polilla porque sus alas se pliegan en la parte superior de su cuerpo. Observa cómo las diferencias están ubicadas a los lados. Mientras que la polilla, sus alas se pliegan en la parte posterior de su cuerpo. La mariposa es diferente de la polilla porque los colores de sus alas son brillantes. Y las polillas tienen alas con colores apagados. Además, son diferentes porque la mariposa tiene antenas delgadas y sin pelo. Por su parte, la polilla tiene antenas gruesas con pelos o peludas. Por último, la mariposa se distingue de la polilla porque tiene una espalda sin pelos. Mientras que la polilla tiene espalda con pelos o peluda. Seguro que tu Double Bubble Map te quedó igual o muy semejante a este. Muy bien. Pues ahora vamos a ver qué va a ser de tarea. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál va a ser la tarea. La tarea. Primero vas a leer de nuevo el artículo Mira las alas. El artículo que ahorita leímos tú y yo. Dos. Termina tu organizador gráfico Double Bubble Map. Yo sé que yo lo hice rapidísimo. Seguramente tú querrás tener más tiempo y querrás revisitar y encontrar las evidencias por ti mismo en el artículo. Así que date tu tiempo para releer el artículo y para terminar tu organizador gráfico. Por último, tómale una foto a tu Double Bubble Map y súbelo a CISO. Quiero ver tu trabajo de comparar y contrastar la mariposa y la polilla. Pues bien, terminamos el día de hoy con esta lección. Y no me resta más que recordarles que cualquier lugar es un buen lugar para aprender. Recuerda eso. También quiero que recuerdes que con una buena actitud, con paciencia y con trabajo duro, alcanzamos nuestras metas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.